Me perdí, ya no sé dónde encontrarme Mentiras grandes, mentes pequeñas He salpicado a mucha gente con mis penas Y así me he visto desde fuera más grande Abriendo rutas como un elefante Llamando a los putas, teniéndose enfrente Rap, don't stop, don't touch, maloliente Escribo, pero no soy de Lera Cervantes Necesito espacio y necesito tiempo He de hacer fluir el humo por el viento Falta la magia, la gracia, tengo el talento Pero prima que morir en el intento Me dicen siete, clávales el hierro Mi cabeza siente y me siento, me aferro A todas las sonrisas de mi abuelo Rey que pase Hans en el cielo Te quiero, te quiero Vergüenza ajena, pero os da pena Es una condena escucharte mi pana Mi mente está llena de nada El estrés maneja, deja que resuenen mis palabras Sé bien lo que duele, no sé lo que falta La flecha que se hunde en mi espalda El lagarto observa, se ríe y se janta ¿Dónde está la satanás pa' arreglar las cuentas? Pan para el pobre, pan, pan, pan Pan que le robe Y se seque su sangre en la mugre Que eso sí les jode Rajoy, frota bien mi rabo a ver si llueve A ver si chove La luz sube, suben sus faroles Sienten más que hablan, hablan más que hacen Puede que me inmole y les mole Puede que se inviertan los roles Que hacen como caracoles Se arrastran protegidos siempre Sobran sus babas y a falta de dientes se esconden Pero se les notan los cuernos Y por eso en viste te cogen No dejan ni las flores Y sin saber volar, tocar el cielo Nadie les reconoce Saben escaparse a la par que no corren Dejan que los pisen A ver si crujen A ver si crujen Como caracoles Grujen Como caracoles Grujen Como caracoles Grujen 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 Gracias por ver el video.